Ay, qué bonito cantan las aves Será porque paseamos allá en la selva Pero se oyen los cantos enloquecitos Tal vez porque ven gente en su territorio Pero esto que no sirva como experiencia Porque hasta los animales cuidan su choza Y cuando ya es tan grande los pajaritos Ellos alzan su vuelo y dejan su nido Pero sus pobres padres sufren que sufren Al regresar y estar solos unidos Ay, qué bonito cantan las aves Será porque paseamos allá en la selva Pero se oyen los cantos enloquecitos Tal vez porque ven gente en su territorio Pero esto que no sirva como experiencia Porque hasta los animales cuidan su choza Y cuando ya es tan grande los pajaritos Ellos alzan su vuelo y dejan su nido Pero sus pobres padres sufren que sufren Al regresar y estar solos unidos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.